Hola, estamos en la semana número 3 de nuestro estudio Pacto Eterno. Nuestro tema esta semana será Un Pacto Mejor. Nuestro tema este día será La Debilidad de la Ley. Nuestra lectura estará en el libro de Romanos capítulo 7, el verso 6, y en el libro de Romanos capítulo 8, los versos del 1 al 4. Nuestro devocional estará en el libro de Romanos capítulo 8, los versos 3 y 4. Vayamos a las citas y dice, Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. En el capítulo 8 del libro de Romanos dice, Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Bueno, aquí nosotros podemos observar que nos habla de una obediencia, nos está hablando de la carne y del espíritu. Había una ley establecida, la cual era débil, y Dios es un Dios justo. Recordemos, la ley es una regla o una norma establecida, y fue para que pudiéramos guiarnos y pudiéramos saber qué era lo que podíamos hacer y qué era lo que no podíamos hacer. La ley era una forma de mostrar un orden. La ley estaba siendo observada de tal forma que las personas se volvían tan rígidas que no podían ellos tener esa relación que realmente Dios quería que ellos tuvieran. Recordemos aquí, en este capítulo número 7, nos habla de una reflexión sobre el matrimonio. Al hablar de que la mujer está sujeta al marido por la ley, así que ella no puede unirse o casarse con otra persona por la ley, la convertiría en adúltera. Pero si su marido muere, ella ya no está sujeta a él, ya no está sujeta a esta ley. De esta forma somos los que estamos bajo la gracia, estamos libres de la ley, estamos sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Porque fue él quien resucitó de los muertos, dándonos la oportunidad de servirle, y extendiendo su gracia, y esta nueva norma del Espíritu, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, encontrando que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hace posible enviando a su Hijo Jesucristo, quien establecería este nuevo pacto, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros mediante la gracia, dada por Dios a través de su Hijo, rasgando el velo y permitiendo que pudiéramos tener el perdón de nuestras faltas, la transformación y la rectificación de nuestro caminar, la comunión con nuestro Señor Jesucristo, continuamente. Bueno, vayamos a nuestro devocional de ADG. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros, los cristianos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Fue imprescindible que por medio de nuestro Señor Jesucristo, se estableciera un nuevo pacto. Este fue necesario, ya que como dice nuestro texto del día de hoy, lo que era imposible a la ley, es decir, ponernos en plena comunión con Dios, no era posible a través de sacrificios humanos. El antiguo pacto solo proporcionaba un acceso limitado a Dios, ya que los hombres comunes solo podían llegar al atrio del tabernáculo. No podían acercarse al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, entraba ahí a ofrecer sacrificio por su propio pecado y por los pecados del pueblo. La purificación a través de la ley también era incompleta, porque como nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 13, está solo, santifican para la purificación de la carne. La conciencia seguía cargando con el peso del pecado. Además, la pureza que ofrecían, estos sacrificios, era temporal, se tenía que repetir constantemente y no quitaba los pecados. Esto lo podemos leer en Hebreos, capítulo 10, el verso 4. No solo la limpieza era temporal, sino que todo este sistema en sí lo era. Todo lo que este representaba solo era una muestra simbólica del verdadero y eficaz sacrificio que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo y con el cual pagó el castigo de todos los pecados. En resumen, la ley fue puesta para mostrar al hombre su incapacidad para acercarse a Dios por sus propios medios y como promesa de un futuro mejor. Así que, amadas hermanas, agradezcanos a Dios porque nos ha permitido disfrutar de los beneficios de su gracia, sabiendo que el sacrificio de Jesucristo me ha permitido acercarme directamente a Dios con la certeza de que Él me recibe en su trono de gracia. Hebreos 4.16 Y que no solo perdona mis pecados, sino que me limpia en toda maldad. Primera de Juan 1.9 Con la mirada puesta en Jesús. Delcisulay Ojeda Bonilla